Las víctimas del terrorismo, o algunas víctimas del terrorismo, estamos mandando señales a la sociedad, transmitiendo que ese proceso de normalización, de reconciliación social, sabemos que va a ser largo, sabemos que va a ser duro, sabemos que va a ser difícil, pero que es posible. Yo creo que en esos momentos, Oscar, está viviendo, lo decía también Anora, momentos ambivalentes. Porque, por ejemplo, no hubo una explosión de júbilo cuando ETA declaró el cese del alto juego definitivo, que es porque, primero, los vascos somos más apáticos, no somos de sangre tan caliente, somos más fríos en nuestras relaciones. Y además, porque es como la historia del masto y del lobo, no es que ya son tantos los ceses y el alto juego, pero la gente poco a poco se está empezando a dar, cuenta de que esto es irreversible, porque es irreversible. De acuerdo a que me han enterado las armas, de mí personalmente me da lo mismo, si no me han enterado que las entierren, las entierren en el monte y se putran para siempre. Es decir, que hemos entrado en un proceso irreversible. Esto se ha acabado, se ha acabado para siempre. Lo dice todo el mundo. Y la gente está empezando a creérselo. Y el optimismo es como una bici cuando caminas con un plato grande y pequeño. Las pedaladas cuestan mucho, pero la gente está empezando a creerse, esto se ha acabado, esto se ha acabado. A esa alegría de que se ha acabado, viene la preocupación de, ¿y ahora qué? Nos enfrentamos a un escenario en el que tengo que convivir contigo, que nos hemos odiado, y lo que somos conscientes es de que es un problema, una tarea larga. Y fíjense, yo lo he dicho, ojalá mis hijas puedan convivir con las hijas o los nietos de los que asesinaron a mi padre. Mira, Iñaki, lo que no han conseguido los asesinos de mi padre, me decía ahí, que es que nos queramos buscar y yo les puedo asegurar que haberse quedado en un escenario es un acto de militancia, día a día escuchando manifestaciones, viendo pintadas que alababan a los asesinos de mi padre, etc. Esa persona me decía, lo que no han conseguido los asesinos de mi padre, tal vez lo consiga, y cómo se cierre todo esto. Y él decía, porque como esto se cierre de una determinada manera y esta sociedad está léticamente enferma y puede cerrar las cosas mal, agarro a mi familia y me voy. Porque no quiero que mis hijas, decía él, crezcan en una sociedad enferma. Yo creo que, afortunadamente, nadie más va a morir en Muscadil por culpa del terrorismo, pero ahora tenemos una ingente tarea que es cómo cerramos esto. Y cómo cerramos esto de tal forma que, primero, no volvamos a repetir errores del pasado y, sobre todo, que las heridas no se vuelvan a bien. Esa es una tarea en la que, modestamente, yo como víctima del terrorismo he plantado una semilla. ¡Gracias!